Karim Wade pasó su primera noche en la prisión de Rebeus, en Dakar. El hijo y exministro del expresidente senegalés, Abdullah Wade, fue inculpado el miércoles por enriquecimiento ilícito y encarcelado por orden judicial. Wade fue detenido el lunes por la noche y puesto bajo custodia. La Corte de Represión del Enriquecimiento Ilícito estimó su fortuna en 694 billones de francos CFA, o sea, más de un billón de euros. A pesar del expediente de 3.000 páginas de justificativos entregado por sus abogados, la CREI no dio marcha atrás. La defensa de Karim Wade estima que el expediente debería ser clasificado por violación de la ley por parte del Poder Judicial. En realidad, la brigada especial es incompetente. El fiscal especial no está calificado. Él no respetó la regla de derecho y el expediente debería ser clasificado. Esta ley no dice en ninguna parte que el fiscal especial puede ponerlo bajo arresto después de la notificación. La Corte de Represión del Enriquecimiento Ilícito, o CREI, es una corte especial creada en 1981 por el entonces presidente Afdou Diouf. Tras permanecer dormida varios años, fue reactivada por Maquizal después de su elección el 25 de marzo de 2012. Desde hace un año, los derechos de algunos ciudadanos senegaleses se violan urbi et orbi en la cara del mundo. Solo pedimos que nos dejen defendernos. Hace un año que esta gente es insultada y tratada de todos los nombres por los abogados del Estado. La CDAO dijo en su veredicto que Senegal, por medio de su fiscal especial, violó la presunción de inocencia. No hay nada más que hacer. Seis personas acusadas de complicidad fueron arrestadas al mismo tiempo que Karim Ouade. Por otro lado, varios exministros de Abdullah Ouade están actualmente en la mira de las investigaciones lanzadas por el fiscal especial de la CREI. El partido demócrata senegalés, partido del expresidente Ouade, denunció una cacería de brujas y prevé una manifestación en Dakar el martes 23 de abril.